Tres minutos sobre las nueve de la mañana. Está con nosotros la Secretaría General de los Socialistas Vascos, Idoya Mendía. Egunon. Egunon. Congreso en junio y primarias en mayo. Eso es lo que parece que va a decidir la ejecutiva del Partido Socialista, el Comité Federal, este fin de semana. Y no es lo que ustedes querían, los socialistas vascos. Verdaderamente nosotros siempre hemos pensado, y sigo pensando, que el Partido Socialista Obrero Español necesita una dirección política cuanto antes. Porque van a ser unos meses, están siendo ya unos meses, con la legislatura ya arrancada en el Congreso de los Diputados, donde se tienen que tomar decisiones muy importantes. Y el Partido Socialista necesita un liderazgo, pero sobre todo también un proyecto político en este nuevo escenario que sea abierto. Porque yo no era partidaria de la abstención, era partidaria de no favorecer un gobierno del Partido Popular, pero es lo que hay, ¿no? Pasó lo que pasó. Y en este nuevo escenario, el Partido Socialista tiene que volver a ser un proyecto autónomo, un proyecto de izquierdas y un proyecto que ofrezca al conjunto de España una esperanza de que pueda haber otra manera de gobernar y otro proyecto para el país. ¿No le convence entonces que se necesite más tiempo para asenerar en el partido, que es en definitiva lo que defiende la gestora? Es que es falso, porque, mira, cuando la gestora tomó el cargo del partido, lo tomó con, como siempre han hecho las gestoras en el PSOE, con un único cometido, que es convocar Congreso. Los estatutos del partido dicen que entre el tercer y cuarto año desde el Congreso Ordinario se debe de convocar un Congreso. Van a pasar ya casi cinco años. Por lo tanto, es necesario convocar un Congreso. Dijeron también que era necesario hacer una profunda reflexión política para adaptar el proyecto que salió de la conferencia política que hicimos los socialistas bajo el mandato de Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue una conferencia política magnífica, donde renovamos completamente el proyecto del PSOE y nos encontramos ahora con que no parece que haya intención, por lo que he escuchado a los miembros de la gestora, de hacer una conferencia política, sino simplemente unas conferencias sectoriales, unas mesas de debate sobre algunos aspectos de un posible proyecto político. Por lo tanto, no hay más excusas. Creo que necesitamos, como digo, un liderazgo, una nueva ejecutiva que se ponga a trabajar cuanto antes y no pierda más tiempo. O sea, que no se está haciendo una reflexión, un debate de ideas, como se suele decir dentro del PSOE. A día de hoy no hemos hecho ningún debate de ideas. ¿Y entonces qué está haciendo la gestora? Bueno, pues gestionar el día a día del partido y por eso es por lo que quiero recordar también que en la historia del socialismo español solo han existido dos gestoras. Una cuando dimitió Felipe González en el año 79 y otra con la dimisión de Joaquín Almunia y ambas no duraron más de cuatro meses. Tiempo suficiente para preparar un congreso de partido. Pues desde ahora ya lleva funcionando un tiempo. Hasta junio hay cinco meses. ¿Es perder el tiempo? Yo creo que, como decía al inicio, necesitamos que los militantes voten y necesitamos hacer un congreso que nos dote de liderazgo, de proyecto y también de unidad en el partido. Unidades de la diversidad, ¿no? Porque creo que el Partido Socialista siempre la gran virtualidad que ha tenido siempre es que ha sido un partido muy diverso, con muchas voces, pero sobre todo unidos en un proyecto común, ¿no? Y con una voluntad común. Unidad significa que lo más recomendable sería que haya una única candidatura de consenso a la Secretaría General. No, no, no. Yo no quería decir eso, que no se me malinterpreten mis palabras, no. No, no. Yo creo que la unidad se consigue con el voto de la militancia y con una ejecutiva que realmente tenga la voluntad de unir al partido, pero también de aquellos que pierdan el congreso, es decir, tú a un congreso, a unas primarias, te presentas, puedes perder o ganar, pero yo siempre he entendido que si ganas, tienes la obligación de integrar, porque lo más importante, el valor más grande que hemos tenido siempre en el Partido Socialista es la unidad. Y si pierdes, tienes que ser leal con la nueva dirección. Los socialistas vascos siempre lo hemos entendido así y siempre hemos funcionado así y creo que la lealtad es justo lo que ha faltado en el Partido Socialista en los últimos cinco años. Hasta ahora estamos viendo muchos movimientos detrás del telón. Sabemos que hay alguien detrás, pero nadie se atreve a salir fuera, a dar el paso. ¿Sería recomendable que quienes aspiran a la Secretaría General se postulen ya ahora para que queden las cosas claras desde el principio? Bueno, eso yo creo que queda a la voluntad y al criterio de los compañeros y compañeras que en estos momentos puedan estar pensando en dar el paso. Creo que el sábado tenemos un comité federal, un comité federal donde es verdad que no se va a poner la fecha que nosotros pensamos que es la mejor, pero se va a marcar ya un horizonte de congreso, un horizonte de primarias y un horizonte de cuándo vamos a tener una nueva dirección. A partir del sábado con ese nuevo horizonte, bueno, entiendo yo que esas personas que puedan estar en estos momentos pensando en dar el paso y que puede ser cualquier compañero o compañera militante del Partido Socialista, bueno, pues será cuando empecemos a ver algo. ¿Y Pachi López lo está pensando? No tengo ni idea. ¿Algo salvagra? No, de verdad, yo en este... Yo quiero... Es una opción, es una opción la de Pachi López a la Secretaría General. Yo creo que hay tantas opciones como militantes porque yo escuché ayer a un compañero de partido decir que había algunos candidatos o candidatas que eran buenas porque ganaban elecciones. Bueno, yo creo que todos los militantes del Partido Socialista pueden ser buenos candidatos y tienen derecho a presentarse. Yo creo que aquí no se trata de hacer una especie de clasificación de quién puede ser bueno para la Secretaría General y quién no puede ser en ningún caso válido para la Secretaría General porque yo quiero recordar por ejemplo que José Luis Rodríguez Zapatero nunca ganó en su provincia natal en León y tampoco ganó en Madrid cuando encabezaba la candidatura y sin embargo ganó dos elecciones y fue un magnífico presidente de España y además surgió también de un Congreso donde hubo cuatro candidatos ganó el Congreso unió al partido y ganamos unas elecciones y después otras y España avanzó en derechos y en libertades yo creo que eso es lo que tenemos que hacer y creo que no hay que poner cotos a quién puede ser y quién no puede ser sobre todo en base a criterios de esas características. Se ha referido usted al presidente extremeño Fernández Vara que ayer dijo que el Partido Socialista en Extremadura apoya a Susana Díaz porque Susana Díaz gana elecciones. El PSC de momento ha decidido ser neutral no tomar partido por nadie de quienes previsiblemente se pueden presentar. Los socialistas vascos se decantarán por un candidato o candidata en particular. No hombre yo creo que todas las organizaciones o al menos la que yo encabezo en estos momentos ante si hay pluralidad de candidatos deben de mantener una neutralidad exquisita y yo tendré mi opinión como una militante más porque mi voto va a ser como el de una militante más no va a ser otra cosa. Si Pachi López le pide consejo ¿usted le recomendaría que lo intente que intente coser el partido? Yo nunca le daría ningún consejo a Pachi pero creo que si algo compartimos los socialistas vascos es que el 38 congreso tiene que ser el congreso de la unidad. ¿Es posible que dentro del partido socialista y ante la variedad de candidaturas de nombres que se barajan acabe decantándose por una bicefalia? Una persona en la secretaría general otra persona en la candidatura a la presidencia del gobierno cuando toque. Bueno creo que como son tiempos distintos y como digo nuestro partido elige tanto a su secretario general como a su candidato a presidente de gobierno por primarias pudiera darse que se llegara a ese escenario pero es algo que no lo puedes prever desde este momento quiero decir ahora el tiempo es el tiempo del congreso es el tiempo de elegir quien encabeza el proyecto socialista como partido y quien va a liderar el partido socialista obrero español en los próximos cuatro años por lo tanto eso es lo que está en juego quien concurra después a candidato o candidata a la presidencia del gobierno de España tocará cuando toquen elecciones en España Una última pregunta sobre este asunto los movimientos de los llamados afines a Pedro Sánchez esa sede alternativa en la calle Ferraz los actos que están haciendo en diferentes provincias hacen que ustedes responsables del partido socialista en Euskadi se sientan cómodos Bueno yo creo que para empezar no sé quién está detrás de la sede que está en Ferraz y creo que luego lo que hay es una militancia socialista que quiere que su voz se escuche a través de un congreso creo que todos queremos que se celebre ese congreso que se celebre en esas primarias y eso es lo que están pidiendo los compañeros y compañeras a través de muchas plataformas por toda España y a eso es a lo que hay que responder con el congreso y con las primarias Ustedes tienen un acuerdo en Euskadi recién firmado con el partido nacionalista vasco pero en lugar de hablar del partido nacionalista vasco y el partido socialista de Euskadi se habla más de las conversaciones entre el PNV y el partido popular Ustedes están cómodos con esta situación Bueno yo creo que entre el gobierno vasco y el gobierno del partido popular hay muchos temas que llevan demasiados años pendientes pendientes yo recuerdo desde la etapa de Ibarretse como el Endakari posteriormente con Pachi López como el Endakari y asuntos que ha heredado Íñigo Urcullu como el Endakari y que están pendientes de resolver y que son importantes para Euskadi así que yo espero que en ese nuevo talante que parece exhibir el gobierno del partido popular pero que luego se tiene que traducir en hechos todos esos contenciosos que existen entre comunidad autónoma vasca y gobierno de España se vayan resolviendo se vayan resolviendo y creo también que es bueno y sería bueno y recomendable que bueno existiese una voluntad de encontrar un punto de acuerdo en muchos de los recursos que se han planteado a leyes que ha aprobado el parlamento vasco a decisiones que ha tomado el gobierno vasco yo a mi entender dentro de la legalidad entonces bueno yo eso es a lo que aspiro luego a las relaciones que tenga el PNV como partido con el partido popular para apoyar los presupuestos del gobierno de España en el congreso de los diputados o otro tipo de relaciones que pertenecen al ámbito de partidos a mi no me molesta en absoluto porque son decisiones del PNV como partido y del partido popular como partido no le molestaría que el PNV apoyara los presupuestos en el congreso esa es una decisión que corresponderá al partido nacionalista vasco yo lo que a mi me preocupa y me interesa que se solucione y se hable por medio del diálogo institucional son todas esas cuestiones que no son pocas que llevan demasiados años encima de la mesa pendientes de solución o sea que usted también reivindica eso de hechos y no palabras evidentemente evidentemente yo he sido consejera del gobierno vasco de mi dependía todo el tema de régimen jurídico las comisiones bilaterales para tratar de no llegar al tribunal constitucional y acordar antes en una mesa con el departamento y el ministerio oportuno y creo que es lo que hay que procurar porque creo que a veces hay una lectura con demasiado celo sobre algunos aspectos legales que hemos ido haciendo aquí en Euskadi y creo que se puede llegar a un acuerdo ¿Entiende que Elena Cari no acuda a la conferencia de presidentes autonómicos? Bueno yo creo que debiera de estar pero él ha decidido no estar ha expresado sus razones y bueno va a tener una reunión con Rajoy todavía no tienen la fecha cerrada pero espero que después de esa primera reunión con Rajoy que espero que sirva para que todos estos asuntos que están encima de la mesa y que preocupan al gobierno vasco se vayan desatascando luego pueda acudir con normalidad a la conferencia de presidentes ¿Le da importancia a esa ausencia? Bueno ni importancia ni no importancia creo que las instituciones tienen que tratarse con absoluta normalidad yo siempre he sido partidaria de acudir a todos los sitios aunque en algunos casos no se traten igual asuntos que sean de máximo interés para la comunidad autónoma vasca estoy pensando por ejemplo en la comisión fiscal y financiera ¿no? es verdad que nosotros tenemos otro régimen económico y fiscal diferente pero la comunidad autónoma vasca ha solido ir siempre a esa mesa aunque no se tratasen específicamente asuntos que sean del concierto económico vasco porque eso tiene lugar en una mesa diferente que es la comisión mixta del concierto económico entonces yo siempre soy partidaria de ir a todos los sitios creo que es bueno creo que es bueno mantener unas relaciones normalizadas institucionales con el gobierno de España con el resto de comunidades autónomas con las vecinas y con las que no son vecinas creo que eso da mucha normalidad y luego puede resultar bueno para posibles problemas que te surjan en el día a día de la gestión la subida del 1,5% para la renta de garantía de ingresos desgasta el perfil social de este gobierno no en absoluto yo creo que se ha planteado el debate de una manera interesada por parte de algunos grupos políticos y yo diría que además mintiendo porque hay algunos grupos políticos que han dicho que se han recortado derechos y es falso no se ha recortado ningún derecho que se han recortado prestaciones y también es falso porque no se han recortado se ha revalorizado según el IPC y el precio de la vida por lo tanto yo creo que hay que abordar con cierta seriedad estos debates y con globalidad porque yo creo que este debate que interesadamente ha surgido creo que a los únicos que puede beneficiar es a algunos grupos políticos que en el pasado han utilizado el tema de las ayudas políticamente y creo que eso no es bueno aunque también reconozco que quizá por parte del gobierno podían haberse explicado mejor y en otro tiempo eso también lo puedo llegar a reconocer ¿quién? ¿quién tenía que dar más explicaciones? No, no digo el gobierno haber explicado mejor o más claramente el asunto ¿no? Pero los socialistas vascos están conformes con la decisión Sí, porque a ver de lo que se trata en este país que es que nuestro sistema de bienestar social funcione y es un sistema de bienestar social que no solo abarca la renta de garantía de ingresos sino que abarca el derecho subjetivo a la vivienda sino que abarca también la compensación del repago farmacéutico que el Partido Popular nos impuso y abarca también por ejemplo combatir la pobreza energética todas esas cuestiones son las que nosotros en Euskadi estamos haciendo y también me sorprende que partidos políticos que en otras comunidades autónomas como la comunidad foral de Navarra han quitado la referencia al salario mínimo interprofesional de su renta de garantía de ingresos han acordado que sea el índice de precios al consumo de la comunidad foral el que se siga para su revalorización y me parece lógico porque los tiempos han cambiado es decir nosotros diseñamos la ley en el año 2008 y luego hicimos cambios en el 2012 y igual no supimos ver algunas cosas introdujimos novedades nuevos supuestos pero creo que bueno en este tiempo lo que acordamos en la legislatura pasada era que era necesario hacer una reflexión sobre todo para dotar de garantías al sistema de bienestar social vasco para que nadie que necesite una ayuda se quede fuera y ahora mismo podemos estar asistiendo a personas que necesitan ayudas y no pueden acceder al sistema de garantía de ingresos y también que sea un sistema del cual pueda salir es decir que nuestra oficina de empleo la envide funcione realmente como una oficina que sirva para que la gente encuentre empleo de calidad y con salarios dignos es decir es un sistema complejo valioso y creo que todos debemos de trabajar para mejorarlo para garantizarlo y desde luego no jugar con ello ¿Quién está jugando? No digo este juego interesado Algunos partidos debate interesado se está mintiendo Bueno pues por poner un nombre Podemos y Bildu Bildu en la comunidad foral de Navarra ha cambiado la ley y nos ha rasgado las vestiduras ha votado a favor Podemos a nivel de a nivel de comunidad autónoma de Navarra ha transigido con ese cambio no ha dicho nada y a nivel de España la subida del 1,5 le parecía estupenda para las pensiones ¿no? O le ha parecido mal y ha criticado el tema de la pobreza energética ¿no? Un partido que hace eso en España ¿no? Cuando se está garantizando que no se corte el suministro energético a las familias en riesgo de exclusión cuando se está subiendo las pensiones solo un 1,5 y lo aplaudes luego ¿por qué vienes a Euskadi y criticas el 1,9? Quiero decir no es esa la cuestión yo creo que tenemos que abordar seriamente una reflexión de cómo alcanzamos a todas aquellas personas que necesitan una ayuda hay que hacer esa reflexión y garantizar sobre todo que este sistema tenga sostenibilidad en el tiempo ¿Sería conveniente retirar a Sabino Arana o a Dolores Ibarruri del callejero de Euskadi? A mí me parece de verdad cuando leí esa iniciativa ayer a la tarde me ha recordado a muchas otras declaraciones que voy escuchando a nivel de tertulianos y de políticos que hacen política en Madrid creo que a veces pienso que sería hasta difícil aprobar la constitución que ahora tenemos con el espíritu actual ¿Cómo puedes cuestionar a Dolores Ibarruri que se sentó en el Congreso de los Diputados en las Cortes Constituyentes? Es que ahora somos menos tolerantes que entonces no sé yo no soy defensora de Sabino Arana pero me parece que tildarle a Sabino Arana de precursor del terrorismo me parece tremendo ¿no? En fin yo creo que hay que ponerla hay que poner un punto de racionalidad en todo esto y la memoria histórica es el dolor de muchas familias que tienen familiares en las cunetas que todavía no los han encontrado eso es la memoria histórica no es cuestionar ni entrar en este espíritu guerra civilista es otra cosa ¿Observa un retroceso en las posiciones del Partido Popular? Observo demasiada intolerancia en algunas voces y me preocupa creo que tenemos que ser mucho más capaces de encontrarnos entre nosotros ¿no? y sobre todo además en Euskadi donde hemos sufrido tanto ¿no? y creo que es importante ser fiel a tus principios y al mismo tiempo ser capaz de mirar al otro entenderle y compartir algunas cosas otras no las compartirás pero creo que no podemos arrojarnos piedras los unos a los otros ¿Merecía Ángeles Barceló el tambor de oro de San Sebastián? yo es que soy de Bilbao y no me voy a meter en la fiesta de San Sebastián ¿no? yo creo yo siempre he pensado que el premio del tambor de oro era un premio para promocionar la ciudad ¿no? y Ángeles como otros antes de Ángeles han recibido el tambor de oro y han sido unos magníficos embajadores de San Sebastián me parece que es la fiesta de los Donostiarras por excelencia ¿no? y justo cuando ellos salen a la calle a disfrutar creo que en otras ocasiones en el pasado también se recuerdo hace años ¿no? que se propuso a Chigida Lecu y no se quiso dar y posteriormente se le dio se propuso a la oreja de Van Gogh no se les quiso dar ese año y luego posteriormente se les dio ¿no? no sé creo que ha sido una pena lo que ha ocurrido ¿no está bien empastado ese gobierno municipal entre el PNU y el PSD? a mí me consta que sí que trabajan bien y creo que además se está viendo una buena gestión en San Sebastián en todas las áreas ¿no? se están desatascando problemas que existían en la ciudad se está abordando el futuro de la ciudad dándole un nuevo impulso ¿no? yo veo bien al gobierno municipal ustedes defienden una política peritenciaria distinta de la que se está aplicando ahora ya sabe que a principios de enero todos los años hay una manifestación a favor de los derechos de los presos ustedes no suelen acudir ¿es compatible defender otra política peritenciaria el acercamiento de los presos y no ir a esa manifestación? siempre siempre vamos nosotros nunca hemos ido a esa manifestación ni tengo pensado ir pero nosotros hemos defendido estando José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno Alfredo al frente del Ministerio del Interior Pachi López al frente de la Lenda Caritza yo recuerdo a Pachi en el Pleno de Política General del 2011 antes de que ETA anunciara el cese definitivo de la violencia marcar el camino de otra política penitenciaria y de un cierre ordenado del fin de ETA han pasado cinco años desde que ETA dejó de matar dejó de extorsionar y dejó de secuestrar por lo tanto no puedes estar haciendo la misma política penitenciaria creo que además hay que utilizarlo con inteligencia es decir la democracia ha ganado y la democracia se expresa de muchas maneras y creo que la reinserción de los presos debiera de ser el objetivo de la política penitenciaria es verdad que eso está en manos de los presos y son ellos quienes tienen que dar los pasos ahora dicen que están haciendo una reflexión veamos como termina pero creo que es una reflexión que tiene que terminar desde luego en el reconocimiento del daño que han hecho a esta sociedad durante tantos años con sus actuaciones y con una decisión individual es que no cabe otra y por otro lado creo que si se acercaran los presos a cárceles próximas a Euskadi pues para los presos sería un contacto permanente con lo que está pasando en Euskadi con cuánto ha cambiado esta sociedad con cómo pensamos los vascos hoy y seguramente ayudaría también a que esa reflexión que los presos tienen que hacer individualmente no cabe otra bueno se acelerase seguramente Posidoya Mendía secretaria general del PSE le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana Esquerricasco Esquerricasco Suey 9 y 26 ¡Gracias! ¡Gracias!